y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos volviendo a jugar lo que es far cry 4 porque porque como ustedes ya saben cuando lo jugamos lo jugamos en lo que fue el xbox 360 pero bueno pues la verdad es que se nos dio la oportunidad de tener este juego gracias mi canal y bueno pues aquí estamos tratando de probarlo a ver a que si hay un cambio en la cuestión gráfica la verdad es que también tenía muchas ganas de jugarlo ya que los far cry no todos pero si los últimos me han gustado bastante el factor prima lo tenemos por ahí pero lo tenemos en pc y bueno tuvimos unos problemillas con la computadora y no me di el tiempo para pues para explorarlo un poquito más pero bueno pues el día de hoy estamos probando este de far cry 4 de nuevo pero ahora lo que es en playstation 4 y bueno me dio muchas ganas así es que bueno vamos a ver qué tal qué tal se nos da el día de hoy no tenemos una meta en lo particular algo que hacer simple y sencillamente bueno pues quiero jugarlo quiero divertirme un cambio vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal si quieres morir vamos a darle una chance de que se rímen arriba te rímen porque veo que quiere acción quiere arruinar el gameplay y bueno dónde cayó se supone que debió haber caído por aquí no bueno en fin lo que queremos es probar de nuevo esta maquinita que si se acuerdan cuando fuimos en lo que fue el otro 360 bueno una de nuestras técnicas para tomar lo que fueron las torres era que llegar volando y ahorita vamos vamos viendo de veras a ver si podemos tomar alguna torrecilla era llegar volando por esta parte y a ver bueno se nos hacía un poco más un poco más fácil tomarla de esa forma esta torre ya la tomamos no me quiero equivocar pero bueno era una muy buena técnica que en ese momento la aprovechamos bastante era irnos volando y llegar hacia esas torres sin mucho problema digámoslo así ay 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 alcorizo que podemos irnos por allá está bien me ponéis y bueno la técnica supuestamente era llegar la parte de arriba sin necesidad de escalar nada Y bueno, pues ahí rápidamente liberarlo Todas, todas No, al final de cuentas No me fue tan fácil, me fue muy divertido Eso sí, pero no tan fácil Y miren Qué chingón, la verdad Aunque ya es un juego viejo, digamos así Porque aparte del Part 3 4 Ya salió el Part 3 Karma La verdad es que fue un juego que me encantó Muchísimo Quisiera dedicarme un tiempo al Part 3 Karma Aunque no fue lo que yo buscaba Pero bueno, pues vamos a tratar De darle De darle con todo, a ver qué pasa A ver qué pasa A ver cómo se nos da Y vamos a tratar de llegar A esta parte de aquí Vamos, vamos, vamos Hay que llegar aquí El problema va a ser buscar ahí A ver, a ver Aquí Ese fue el detalle Y bueno, esta fue la segunda vez Que me estaba pasando Ya me había pasado una vez Perdimos esa Esa noción De esa técnica Pero bueno Al final de cuentas Estamos consiguiendo lo que queríamos Llegar hacia esta torre Y vamos a liberarla Si o si A huevo La idea es Por dónde llegarle Porque por aquí es muy lejos Y no traigo El rifle de francotirador Que cuando lo consigamos Va a ser Una chingonería La verdad es que Me divertí muchísimo Con el rifle de francotirador En este juego Pero bueno Hay que matar Algunos enemigos Paseamos de ahí Aquellos culpables De actos insurgentes Te enfrentarán A un juicio sumarísimo Y a la ejecución El ejército real Es la primera línea Defensiva De ir a Contra terroristas Y forajidos Que la lucha ¿Dónde hay? ¿Me marca por aquí? Y una Si así le da mal Si no sabía Que aún no estaba Aventando tanto desmadre Ok Lo que no me gustaba Era que teníamos Que escalar Por supuesto Vamos a ver Si no hay un cartelito Por aquí Que también es Lo que nos estamos Enfocando En los cartelitos No nos vamos A continuación Un anuncio Del ministerio De protección Interior Este mensaje Miembros De la senda dorada La historia Ya no las quemamos Por si ustedes Están preguntando ¿Por qué no lee Tanta cosa? Pero bueno Ya no la quemamos Por ahí está La campaña completa De este juegazo Jugado en lo que fue Lo que fue Lo que fue ¿Listo o qué? ¿Será que tenemos Que romperlo? Lo vamos probando Creo que sí Acabó Y ahora la pregunta es ¿Por dónde hay que escalar? Porque todas estas partes Había un lugar Por dónde escalar Ah miren Que les dije Mátalos Real bien Ahorita estamos Haciendo Este luchadito Y la verdad es que Pasábamos horas Tratando de Conquistar estas torres El juego está Apenas está Comenzado El avance Es muy poco Pero dije Vámoslo checando Yo nunca lo vi Bueno más bien Nunca lo probé Ah cabrón Alguien metió Una flecha O ya estaba ahí Estaban haciendo El paviso ¿Qué tal? ¿Qué pedo? Ok Parece ser que hay alguien arriba ¿A continuación un anuncio Del ministerio de protección y serio ¿Qué está tirando? Este mensaje va dirigido A los miembros De la senda dorada ¿Por qué continuar Con esta lucha Inmultísima? No son conscientes De las vidas Que está costando Las muertes Pueden parar Solo tienen Que resistirse Sensen las agresiones Y paren Inferra Una nueva era De paz Que su luz Nos ilumine A todos ¡Vamos! ¡Vamos! Si hay alguien aquí arriba Nos los vamos a traer Para el fuego ¡Vamos! 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 ¿Y aquí para dónde? Estoy liberado 3 de 17 es lo que les digo si era una actividad más o menos considerable pero la verdad es que se divierte uno muchísimo tratando y luego aparte hay fortaleza que la verdad es que se pone muy chingón se pone muy chingón y ahí son malendrinas que van de un toque cuerpecillo y aquí el detalle va a hacer bajar aunque a ver vamos a ver vamos a ver si logramos ver dónde está el cartel ese que nos está marcando a parecer no lo marca de este lado es lo que no quería bajar así pero la verdad es que era tener muchísima paciencia bajar como se debe o más bien agarrar las cosas en su momento pero bueno ya les dije que eso es sólo para divertirnos un ratillo a ver y dónde estaba el cartelito y dónde estaba el cartelito ah miren ya lo vi ahí estaba ok a ver el hombre del nombre de oro quien eres me ofendes que ocupamos para hacer más mirabilidades tenemos dos que sería bueno aprender dice salta acaso un amigo no saca automáticamente un enemigo y acá ya puedes comprar flechas inclusive flechas ok todavía te permite recoger el doble está bien no no reconoces mi voz debería hacer la voz pero lo que yo quería ver es de la creación que nos hace falta el piso de los cerontes eso está medio cabrón el piso de cerdo piso de cerdo me parece que este cerdo de cerdo de cerdo de cerdo de cerdo de cerdo de cerdo miren y ahí hay otro helicóptero que se llama llámame ravi rey amigo ok ravi rey que quieres mira tenemos que vernos te envío mis coordenadas y ven a buscarme a ver creo que este es tapir ahora vamos viendo pide ya pero casi creo que tarde o temprano vamos a ocupar algo vamos a ocupar algo vamos a ocupar algo y donde estaba el helicóptero que eso iba a estar super chingón aquí me hayo aunque ya estamos bien aunque ya estamos bien a ver a ver hay otro ahí esperemos que el ejército no mande a nadie para reparar el caso no tenemos eso son esos son cerdos es que si ocupamos cerdos eh si son cerdos es un de las aquec el águila va a atacar lo haces es que la águila va a atacar Si, si los ocupamos Ocupamos los cerditos Ok, ok, otra vez Está lleno Y vamos por más cerditos Que estaban por el lado de Acá Y ya también hay más malandrinos Pero bien vale la pena Quedarse a checar a ver si respawnan Un poquillo más En cerdos Dice que tenemos algo para la creación Jabalí y cerdo Me faltan dos de cerdo Tiene que haber cerdos por aquí Aquí se oyeron Cuidado A ver, ¿dónde están? Uff No han visto cerdos ¿Para qué nos puede salir esta madre? Vamos a ver No, no, no Por favor ¡Ayudeme! No piedad Yo ocupo cerdos Espero salir con vida de él no tampoco es un... a ver que es eso que ocupamos Jabalí Jack, creo que esos son Jack vamos a ver si es cierto y ¿Quién es de Jack? Para mí, ¿qué son los Jacks? Ahorita vamos a salir de aquí No es Zambar, no ocupamos Zambar para nada Ok, vamos a regresar A ver si de pura fregadera vemos Alguno que otro cerdo, porque ocupamos Lo que es la piel del cerdo para la creación Y si no, bueno, pues Proseguimos con otra cosa No, no ocupamos el cerdo Vamos a ser, Dios Pero los cerdos al día de hoy, no más No Y hasta perdimos el helicóptero El helicóptero está por este lado A ver, vamos a comprar por lo menos munición Vender Gracias Espero verte de nuevo Ok De nuevo Perfecto, entonces creo que ya no Vamos al último recorrido, pero Creo que ya no Ya no nos conviene andar por aquí Porque ya no tenemos nada que pelear Nada que buscar Ningún cerdo Ningún cerdo ni nada Y aparte creo que ya se está Pues haciendo de noche Bueno, ahora vamos a ver que tenemos cortito Vamos a ir a Vamos a ir a Aquí me parece Y de ahí vamos a ver a ver si Para donde ganamos Debe de haber alguna misióncillo Algo leve Para estar calando Al final de cuentas Es disfrutar un poquillo, ¿no? Un poquillo del juego Vamos a hacer que Que cambie el tiempo Porque no me gusta andar de noche Vámonos, ahora sí Vamos a checar que Que hay de misiones por aquí Y una de las misiones sería Pues ir con este cuate Ok, ya sea ¿A qué distancia está? Miren, aquí ya están echando balas desde temprano Bueno, hay que ubicarnos Uy, si está retiradillo Pero no hay problema Miren, no más Miren, no más Esperemos que con esto Miren, nos pusieron aquí de modito Esperemos que con esto nos ajuste Para lo que vamos a ir matando Son jabalís A ver, la creación Primero ocupamos Vamos Ok Piel de Jack Piel de Jabalí Ok, bueno Vamos a seguir con lo que teníamos en mente Ya que Ocupamos ir por este rumbo Si nos sale otro Uno que otro animal Pues ya lo valoramos A ver si son de los que nos hacen falta Para Para mejorar lo que ya tenemos Y si no, pues continuamos Aún nos interesa Aunque nos arriesgamos un poquillo ¿No? A ver que pasaría si sentamos una... Algo por aquí Que animal llegará Por acá vi... vi rinocerontes, pero... Por acá vi rinocerontes, pero... Por acá vi rinocerontes, pero... Si nos dio... Si nos dio... Problema matar esto Ay, para aquí no es un rinoceronte Imagino que los mata el rinoceronte, eh Ok, vámonos Después de tantos años Por eso me... a veces me gusta ir más bien a pie porque... Pues te da chance de ver los animalillos que hay por aquí Y creo que... De hecho este es territorio de... De rinocerontes, me parece Miren... Por eso es que me apareció ese carajo, pero... Está... Cabrón matarlos Pero bueno, es otro rollo Ahorita vamos a tratar de ir para allá A ver si se nos fue una muy sencilla Más o menos chingona A ver, vamos, vamos, vamos A ver, vamos, vamos Ah, miren, ahí está otro avioncillo, que a toda madre, eh Muere más gente de la que podemos inginerar Y la ceniza está convirtiendo el agua del agua en ácido Los muertos tienen mucha suerte ¿Vienes a honrar a las familias? Jamás había visto algo semejante Bueno, jamás he visto a alguien andar con las cenizas de su madre Sí ¿Crees que el funeral de mi padre fue así? Yo era muy pequeña Pero su muerte puso fin a la senda dorada Todo sería diferente si hubiera muerto luchando Pero no lo hizo Fue asesinado ¿Asesinado? Espera, ¿qué sucedió? Lo único que sé es que lo asesinaron en su casa al este de Banapur Aún sigue ahí ¿Por qué no vas y descubres más sobre él? Pero ten cuidado Nura ahora controla la zona Tengo que ir Ok, perfecto Bien, vamos a agarrar todo lo que nos están proporcionando aquí ¿Y esa madre de dónde estará? Ah, es esto Ok, ahora Dice que nos dirijamos para... ¿Para dónde? A ver dónde nos vamos a dirigir Miren todo el chingadal que... Prácticamente es el principio del juego, eh Pero ahorita no hay una misión como tal Bueno, yo pienso... Bueno, yo pienso... He estado pensando en esta imagen que proyectó el mundo y creo que me falta el apoyo de un famoso, o sea como una... A ver... Si vamos a liberar una torre Liberamos esto y nos queda cortito esto Una visita de Dennis Rodman Tal vez podría ser que el Galaxy de Beckham jugara un amistoso con mis 11 mejores Nada nuevo, ¿no? Una estrella del pop Si el dictador de Turkmenistan consiguió que J-Lo le cantara Happy Birthday Yo puedo conseguir a alguien clásico Voy a ver por cuánto me sale Kenny ¿Lo sigues en Twitter? Es una delicia Me encantaría platicar con él No, pero acá ya no he venido, ¿no? No, 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 no... No recuerda porque... No, no, no... No recuerda porque... Al final de cuentas en la... En la campana que... Que... Lo vimos por toda el tacho Me lo terminamos el juego, ¿no? Lo abogado, así es que... Este juego es para... Para disgusto, para el disfrute, ¿no? De volver a probarlo Ahora, en una consola un poquito superior a la... La verdad es que es muy gracioso si... Si se ve, al menos en la visión del renderizado es un poco más rápido No sé, me da la impresión de que salen más... Más animales aquí en Apple Payson 4 No sé, al menos por el... El detalle sobre el renderizado No sé... Simple y sencillamente estoy sacando... Pues... Conclusiones, ¿no? Para decir... Si se siente un poquito... Un poquito mejor jugar para Apple Payson 4 Aquí en Apple Payson 4 Por jugarlo en Apple Payson 4 Yo creo que voy a hablar... Porque en Apple Payson 4 Es una... Una... Una consola... Una consola de anterior generación... Pero bueno... Pues eso... Pues... Simple y sencillamente... Con diferencia gráfica, ¿no? Porque la jugabilidad... Creo que tuvieron chingones de las dos... De las dos... Y bueno... Pues ya está saliendo... La cosa del par traición... De las dos... Que se ve muy chingón... La verdad es que... Quisiera... Quisiera probarlo... Y bueno... No sé, nuevamente... Lo vamos a probar... Pero creo que ahorita... De reciente... De salida... No... Porque la jugabilidad... Está muy poquito cara... Y bueno... Realmente... No puedo estar jugando... Tantas jugabilidades... Así de éxito... Pero... No de éxito... Si no... Pero bueno... De jugar... Algunas otras... Que sí... Por ahí tenemos... Y poco a poco... Si quieres... Así lo que yo... Te voy a... Otra de mis cosas... Pero por lo tanto... Así es... A continuación... Un mensaje... Del Ministerio... De Asuntos Públicos... Y Armonía Social... Pagan... Solo desea... Lo mejor... Para que... Que pedo... Que pedo... No sé por qué... Este güey... Cuando estamos llegando ahí... Se avienta... Por un lado... En vez de bajarse... Por un ladito... Que pedo... Ya van como... Tres... Cuatro veces... Que me mato así... Según yo... Le pongo... A un ladito... Y se avienta... Para... Para el otro lado... Contra... Ni hablar... Bueno... Ya que estamos aquí... Pues vamos a proceder a... Pues a tomar... Quítate... Vamos a proceder... Puedo poner este güey... A ver... Y ahora... El detalle va a ser... ¿Por dónde? A continuación... A continuación... Un mensaje... En serio... De asuntos públicos... Y armonía social... Interferir en operaciones... Del ejército real... Será castigado... Por la muerte... Aquellos culpables... De actos indulgentes... Se enfrentarán... A un juicio sumarísimo... Y a la ejecución... Recuerde... El ejército real... Es la primera línea... Defensiva... De chiracidad... Contra terroristas... Y forajidos... Que la luz se apaga... Los ilumine a todos... El detalle era descifrar... Este es la... La forma de subir... Por aquí... No creo... Poco a poco... Se van a abrir... Nuevo camino... Aquí... Otra vez para arriba... Mucha luz para afuera... A continuación... Un mensaje... Del Ministerio... De Asuntos Públicos... Y Armonía Social... Pagan MIM... Solo desea... Lo mejor... Para Kirat... Sus planes... De futuro... Para el país... Asegurarán... A las generaciones... Venideras... Un lugar... En el mundo... La senda dorada... Busca destruir... Los logros... No corremos... Una войnen... Tres... Run... Para hacer... A lo mejor... Cuando se장... Cubre... Seous... Certo... Certo... llamar Miller... Vamos... Vamos... Ok, vamos a ver si ya habilidades Híjole ¿Cuál es esta? Vamos a apuntar con las armas Pero queríamos ver El espacio que eso nos ha liberado Bueno, vamos a ir hacia esta Fortaleza Ah, miren, no está tan corto ¿No hay aquí un vehículo? En lo regular suele haber algunos cuatro vehículos ¿Qué les dije? Ahora podemos llegar a más gente, AJ Sigue tomando campanarios Y Kira tendrá más razones para darte las gracias ¿Qué? ¡Ah! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más rápido! ¡Qué mal, qué mal! Estaremos ahí en medio minuto. ¡Llegando hacia allá a pie! No, venía a nadie. Les ve tuve una敵. ¡El enemigo esta aquí! Debes hablan. ¡ 돌ánle! ¡H koska diario! Podéguenlo a huir. Están guías en esta avance. ¡No! ¡La nada! ¡Qué! ¡No paren hasta matarlos a todos! ¡Qué pedagón! ¡Qué bien! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¡Soy un oso! ¡Ah, qué miedo! ¡Atención! 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 ¡Miré a recargar! Ok Creación Y creo que... ¡Atención! ¡Necesito ayuda! ¡Mataron a mi padre! Le dije que no era buena idea Le dije que no debería cambiar la edición ¡Que se buscaría problemas! Y bueno señores Creo que aquí le vamos a dejar con esta ayuda Vamos a tratar de ver si podemos... ...seguirle con... ...con otra personilla más Y señores bueno yo me paso a retirar ¡Necesito ayuda! ¡Mataron a mi padre! ¡Mataron a mi padre! ¡Pásenla bien! Nos vemos en la que sigue Y bueno pues espero que... Si ustedes les gustan Que quieren que le sigamos O quieren que le sigamos Con el Faker Prime Algún otro juego Podríanmelo por aquí Y señores yo con mucho gusto Trato de complacerlo Yo me paso a retirar ¡Nos vemos en la próxima! Bye!